Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo poner contraseña a mi laptop. Para iniciar, ingresa cuentas en el cuadro de búsqueda. Pulsa en opciones de inicio de sesión. Tras esto, da clic en contraseña y luego en la opción agregar. En esta nueva ventana escribe y confirma la contraseña que usarás para acceder al sistema. Pulsa en Siguiente y luego en Finalizar para que la contraseña sea asignada. Para comprobar esto puedes bloquear el sistema y verificar que el acceso ahora es con contraseña. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!